Ve Para allá ¿Qué es eso allá? ¿Quién está grabando? ¿Vos? Yo ¿Sí? Es una cosa rara Aparece Una luz fuerte Una luz fuertísima ¿Qué carajo es eso? Ay... Suspendida en el... ¡Holy shit! Bueno, es detrás... Esa es la buitrena Mira, mira Mira, mira Esa es la buitrena Y aparece Y otra vez ¿Qué es eso? Barca, Barca, mira rápido, Barca, mira rápido Ya se puede ver Barca Está más intensa la luz Mírenlo por un lado Mírenlo como pase al lado de la zapata ¿Por qué es por allá por la zapata? Es eso ¡Qué carajo! La zapata